Yo soy aquel negrito del África tropical que cultivando cantaba la canción del Colacao y como verán ustedes les voy a relatar las múltiples cualidades de este producto sin par es el Colacao, desayuno y merienda, es el Colacao, desayuno y merienda ideal Colacao, Colacao Se llama Javier Pradini, tiene apellido italiano pero él dice que el primero puede que sea italiano pero el segundo es Olazabal y habla un euskera perfecto es miembro de la asociación de Emmaus, ustedes seguramente habrán oído en alguna ocasión hablar de Emmaus parece ser que la historia empezó en el año 49 cuando el ave Pierre, sacerdote que durante la guerra había tenido una destacada actuación en el maquis y cuya popularidad le hizo presentarse a las elecciones al parlamento y salió elegido, encontró una casa en las afueras de París y la llamó Emmaus y allí empezó algo importante ¿no? Sí, allá empezó algo que al discurrir de los años, hoy funciona a nivel de movimiento internacional en cerca de 30 países Estos 60 años casi, bueno pues prácticamente se han multiplicado los grupos de Emmaus que tuvieron ese inicio allá en las afueras de París de la mano del ave Pierre y hoy podemos decir que hay 336 grupos distribuidos en 36 países de los cuatro continentes Antes traperos de Emmaus, pero yo me voy a quedar con lo de los traperos de Emmaus que me suena mucho más ¿Los traperos pasaron ya la historia? No, se sigue realmente reivindicando el trabajo de traperos en cuanto a que es una forma de denunciar una sociedad consumista en la que tiramos más de lo que realmente necesitamos consumimos más de lo que necesitamos y generamos unos desechos que pueden ser recursos para vivir a otros y por tanto para nosotros, para Emmaus, el concepto del reciclaje, de la reutilización el tema de traperos pues está de vigente actualidad En usted sabe que hay una cierta leyenda negra sobre los traperos de Emmaus o sobre las gentes de Emmaus que son gente inestable, gente, bueno, no voy a decir marginada Sí, sí, lo puedo decir Lo puedo decir Sí, sí Bueno, pues la verdad es que al cabo del tiempo los perfiles de las personas han ido cambiando de aquellas personas mayores de 45 años con problemas de alcohol que sí habían tenido una experiencia laboral pero que a fruto de separaciones o de crisis laborales pues se habían encontrado en la calle pues hemos pasado a tener gente con problemas de drogadicción a tener gente joven y en este momento el perfil mayoritario yo diría que son personas migrantes y personas con enfermedad mental Y después de 30 años de recorrido con la perspectiva del tiempo la pregunta es clara y directa ¿Ha merecido la pena? ¿Se ha quedado mucha gente en el camino? ¿Muchas cosas por hacer? Hombre, pues sí es verdad que ha pasado mucha gente en todo este periodo de tiempo pero lo que sí puedo decir es que todas las personas que han pasado algo han aportado unas más, otras menos pero lo que hoy es EMAUS es fruto de esa participación de las, pues no sé, de cientos de personas que a lo largo de estos años pues han ido colaborando ¿Que se ha merecido la pena? Yo creo que sí Es decir, hemos engordado un poco, nos hemos abiajado, tenemos un poquito menos pelo pero al final hemos visto que aquel primer proyecto en el que había ocho personas atendidas hoy se ha convertido en una realidad que tiene un impacto social mucho mayor y que de alguna manera pues tiene también su repercusión a nivel social y de aceptación a nivel público Es evidente que estamos en un mar de crisis la crisis de valores, la crisis económica, la crisis medioambiental, la crisis del mundo entero ¿Todo esto tiene solución? ¿Hay remedio a todo esto? Pues cada vez parece que es más complejo Yo creo que esta situación es fruto de los egoísmos y de las avaricias de determinadas personas de aquellas que intentan tener cada día más y más y más a costa de otros y realmente si queremos que esto cambie tenemos que hacer como el colibrí es decir, aportar nuestra poquita agua para apagar el incendio del bosque sabemos que el colibrí no puede aportar mucho pero si todos hacen lo que el colibrí seguro que conseguimos resolver los problemas que tenemos si quienes tienen el poder, quienes tienen las posibilidades también actuarán en consonancia con lo que desde Maus modestamente intentamos hacer estaríamos seguramente viendo, vislumbrando otra sociedad Pues muchas gracias Javier Pradini, ha sido un placer hasta dentro de otros 30 años пу Precious Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete! El rostro de los nuevos pobres es el rostro de lo que hasta ahora han sido los nuevos ricos. Nos encontramos en una situación en la que los nuevos pobres son, o la pobreza está afectando más a la clase media. La pobreza actual tiene cara de parado de larga duración, tiene cara de la de los jóvenes que con casi 30 años no han conseguido estabilidad en el trabajo, el de mujeres con cargas familiares no compartidas. Esto nos demuestra que en estos momentos la frontera entre la inclusión y la exclusión es cada vez más tibia. El perfil de las personas que atenderemos en EMAUS, Fundación Social y en el grupo, tienen características principalmente relacionadas con las carencias afectivas, el deterioro físico de salud, alteraciones de conducta y problemas de salud mental. Desde EMAUS Fundación Social perseguimos a través de programas de intervención social y de formación y empleo, capacitar a las personas para que puedan llevar una vida autónoma. EMAUS Fundación Social y en el grupo, La economía puede ser solidaria si realmente tiene en cuenta a las personas más allá que las decisiones económicas. Si realmente nos pagamos y vamos más despacio, no tan rápido, y podemos hablar, escuchar y entender las necesidades de las personas, tenemos en cuenta sus capacidades y sus expectativas. En esos casos la economía sí puede ser solidaria. Las empresas de inserción son estructuras productivas o empresas que tienen como objetivo incorporar al mercado laboral a personas en riesgo de exclusión o personas que tienen mayores dificultades de acceder al mercado laboral. Entonces, a través de un proceso de aprendizaje, durante máximo tres años, se les acompaña para que vayan adquiriendo habilidades sociales y competencias de trabajo y así, después de estos tres años, poderse incorporar a lo que es el mercado ordinario de trabajo. La responsabilidad social corporativa para nosotros consiste en identificar y gestionar la relación con todos los grupos de interés que tiene una organización, sea una organización económica, social, educativa o incluso una administración pública que también genera empleo y riqueza. Y consiste sobre todo la propuesta en pensar en la riqueza, no solamente como riqueza en su dimensión económica, sino también en su social y ambiental. Entonces, a partir del diálogo con todos aquellos a los que impacta tu actividad, mejorar en el fondo tu actividad pensando siempre en estas tres dimensiones. Un ecocenter es un centro donde se recoge y gestiona los residuos voluminosos, aparatos eléctricos y electrónicos, textiles, procedentes de recogidas domiciliarias principalmente. A la vez, es un centro donde se ponen a la venta dichos artículos como objetos de segunda mano. El objetivo principal del ecocenter es minimizar el residuo que se deposita en los vertederos, priorizando lo que es el tema de la reutilización y el reciclaje frente al desecho. El mundo tiene recursos limitados y está en nuestra mano como personas consumidoras consumir esos recursos o no. Una opción de consumo responsable son los productos de segunda mano. Nosotros desde Maús lo que hacemos es esos productos que tienes en casa y que no necesitas, en vez de tirarlos, nosotros y nosotras los recogemos y podemos alargar la vida de esos productos, poniéndolos en venta y que sea un acceso directo a la persona consumidora. Consumir, nos han enseñado a consumir, nos han enseñado que las cosas nos hacen felices y nos dan satisfacción, pero en realidad nos generan dependencia y mucha ansiedad a título personal. Y luego a título mundial esto supone destrucción de medio ambiente, genera desigualdades norte-sur. Entonces yo creo que en el supermercado vamos un poco como teledirigidos a comprar cosas que realmente igual ni necesitamos ni queremos ni desde luego nos hacen sonreír ni felices. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!